Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, hoy por fin ha salido Max Y no os voy a mentir, vale, os voy a contar una cosa que me acaba de pasar ahora mismo Y es que tenía 111 cajas ahorradas Estaba grabando un vídeo para una apertura Y no me ha tocado nada Así que para subir un vídeo en el que no me toca nada, pues simplemente no lo subo Y bueno, me va a tocar comprarlo, vale, voy a tener que meter ahí los billetes Y me va a tocar comprarme a Max Que bueno, como veis está en la tienda, 350 gemas Que yo tengo 96, así que Voy a tener que comprarme alguna... algún pack de aquí Y voy a tener que comprarme el de 20 euritos Ahí en todo el riñón Pero me lo voy a tener que gastar Pero antes de nada, mucha gente se queja de que no tiene suficiente dinero para comprar skins O no pueden comprarse a Bea ni nada Así que he decidido traeros un sorteo que no es muy grande Pero son 30 euros que se van a dividir en dos ganadores Así que pues, alguno de vosotros vais a tener gemas para comprar skins O lo que queréis de la tienda Y para participar es súper sencillo O sea, van a haber dos tarjetas, dos ganadores Y una se va a sortear por Instagram Y lo único que tenéis que hacer es seguirme Es este de aquí, simplemente siguiéndome estaréis participando por Instagram Y la otra tarjeta se va a sortear por Twitter Que es casi lo mismo, simplemente tenéis que seguirme también Y dar RT al tweet que vais a tener todo en la primera línea O en el comentario fijado que vais a tener en la caja de comentarios Y podéis participar por la red social que queráis Si queréis participar en las dos vais a tener más probabilidades de ganar, obviamente Pero eso, daros prisa porque el sorteo acaba el 27 de este mes, de diciembre Y además lo he estado comprobando Y se tarda 30 segundos o menos en hacer los dos pasos de las dos redes sociales Así que repito y ya me callo Que simplemente es mirar todo en la descripción o en el comentario fijado Pero bueno, ahora sí que sí, nos vamos al juego Voy a tener que gastarme 20 euros Porque es que comprar a Max no es barato Pero bueno, procesando A ver si me dan las gemitas Madre mía, chaval Ojo, se van a sumar, por favor Oye, Supercell Ahí, ahí, pago realizado correctamente 360 gemas que se suman a mi cuenta Que me las voy a gastar en un segundo Pero bueno, aquí tenemos a Max 350 gemas que me va a costar esto Y madre mía, ahí está Ahí está, brawler mítico Tengo ya a todos Me ha costado mis 20 euritos Pero ahí está, por fin Por lo menos lo tenemos Y ahora sí que sí, me lo voy a poner Que está aquí Que por cierto, es una chica, ¿vale? Que muchos se piensan que es un chico Y es una chica Aquí pone Max Que es luchadora Así que si alguno se piensa que era un chico Pues lo siento mucho Pero es una chica, así lo ha hecho Supercell Pero sí, ya tenemos a que Max Vamos a jugar en supervivencia Y a ver si puedo reventar un poco con Max A ver, no he probado No me lo puedo creer, tío Por favor, un campero ya De verdad, acabamos de empezar A ver, no es un campero Pero está por ahí escondidillo Y no me lo esperaba A ver, esto no quita una mierda, ¿eh? Esto, esto, esto no quita una mierda Tú, por favor, me vas a matar al principio A ver, decía que no he probado a Max nunca Este en el modo de prueba Pero vamos a ver Eso no se puede comparar con una partida normal Y ojo, espérate Porque, a ver, está a nivel 1 Eso también hay que tenerlo en cuenta Y a nivel 1, pues Pues hace cosquillitas, la verdad Porque Max no es que tenga un daño increíble Pero sí que tiene muchos básicos Y mucha rapidez Que eso es lo bueno que tiene Pero claro, en cuanto a básicos Pues quita 300 Y claro, con 300 O cada básico, obviamente A ver, espérate, espérate Espérate que me está reventando Me están reventando Me está Por favor, que no hay un campero Por favor, ahí arriba no hay un campero, ¿no? Vale, vale, no hay nadie A ver, vea, me está reventando También hay que decirlo Vámonos por aquí Cuidado que no nos suelta la ulti Vale, madre mía Cómo corre este bicho, chaval A ver, vámonos por aquí Voy a hacer así para alejar Hay una inconsciente de energía, tío Ojo, que va a morir, eh Va a morir Va a morir, ojo Que la acaban de matar La acaban de matar La acaban de matar Y me cargo ya la vea que la ha matado Oye, oye, oye No, no, no Me matan, me matan Que me matan, que me matan Tú, que al final No he cogido ninguna energía, tío Me he quedado con tres Vale, me he quitado mil de vida Madre mía, chaval Esta partida, esta partida Me está diciendo que Me va a caer el meteorito Me caer el meteorito Madre mía, chaval Me he quedado aquí regenerando vida Un poco A ver si nadie me ataca, vale Vamos a ser ceros Vamos a ser ceros Que es lo bueno Pero ya está Ya está, tengo la ulti Tengo la ulti Chaval, otro meteorito para mí Vale, tengo la ulti Y eso es bueno No sé quién falta Voy a mirar a ver quién falta Porque como falte un bully Me ponga a corretear por los arbustos Pues no, me va a reventar Pero a ver, por aquí ni nadie No sé quién falta, eh Vale, ah, vale, vale Es una, es una, es una vea Es una vea Vale, pues con cuidado Voy a ir a por ella, eh Vamos a ir a por ella Bueno, espérate, espérate Vamos a ayudar a matar al 8-bit Vamos a ayudar a matar al 8-bit Con cuidado de que no nos mate Obviamente, vale Tenemos que estar a gusto Que nos, podemos cubrirnos un poco con él Para que, para despiertar Y no saben dónde estamos O sea, no saben en qué Justo cuadradito estamos O sea, que no le vamos a estar por aquí libres Que ahí, vale, espérate, espérate Vamos a hacer así Con tomamos la bebida Vale, esquivo Esquivo Pum Pum Bueno, tercer puesto Que no está mal Por lo menos es la primera partida No ha salido tan mal Podría haber salido mucho peor Pero bueno, a ver si la siguiente No sale mejor Yo, con quedar primer puesto en alguna Estaría bien Que yo, yo diría que sí En alguno, en alguna Vamos a quedar primer puesto Eso ya os lo aseguro Pero con cuidado, eh Con cuidado porque Es que, ¿cuántos básicos necesito Para romper una caja nivel 1? Necesito 1, 2, 3, 4 Madre mía, 5 básicos o más 5, 5 básicos como mínimo necesito Que es que este bicho Es que, ya os lo digo Hace cosquillas a nivel 1, macho Hace cosquillas a nivel 1 Bueno, espérate, espérate Porque me puedo cagar a la Bea La he dejado muy tocada Pero tampoco me la quiero jugar Mira, por eso Por eso no me la quiero jugar Porque Bea, por mucho que está a nivel 1 Te pega tal zarpazo Madre mía, tú, 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 tú Bueno, que te pega tal básico Que es que te deja tonto Así que voy por esta zona de aquí abajo Espero que no haya nadie por aquí Hay un crow, tío, hay un crow A ver, crow, a ver, crow A ver, a ver Con cuidado, eh Con cuidado Tengo la ulti Tengo la ulti casi recargada Que eso es bueno Eso es bueno Porque ahora puedo ir a acercarme Al crow más rápido Bueno, espérate, espérate Espérate que me lo cargo Incluso me lo cargo Incluso me lo cargo Vámonos, muerto Ya tenemos 6, eh Ya tenemos 6 Y con esta 7 Esta partida va mucho mejor Lo malo es que no he podido Coger las cajitas de en medio Pero por lo menos vamos muy bien Tenemos 7 Encima tenemos la ulti Pero como me... A ver, a ver, a ver La pam La pam esta Cuidado, cuidado, cuidado Hay otra max por aquí A ver si puedo reventarla Vamos Vale, muerta Ya está, ya está 1 contra 1 Esta partida la ganamos Esta partida está más ganada, chaval A ver si consigo poner la torreta Eso es Ahora se la destruyo Y cuando se la destruya Vamos a por ella Obviamente porque si no No la voy a poder matar en la vida Eso es Y a ver, ahora vamos a ir con la rapidez, eh Ahora vamos a ir con la rapidez Vale, vamos Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Esquivo, esquivo Eso es, la corralamos Pum, pum Pum Y pumba Vámonos Segunda partida Ahora sí, ahora sí, ahora sí O sea, además No es un braver muy difícil de usar Pero tampoco es tan fácil O sea, tiene su truco Porque no es tanto atacar Sino un poco como de Molestar mucho O coger zona En modo de juego Como atrapajemas Supongo, no lo sé Son los primeros que estoy cogiendo ahora Con dos partidas que he jugado Pero vamos, que no es un braver Que reviente tantísimo A nivel de tres básicos Te mata, ¿sabes? Pero yo que sé Este braver A mí la verdad es que me gusta bastante Sobre todo porque es muy rápido Y a mí que un braver vaya muy rápido Me gusta, por ejemplo A mí 8-bit Es que no puedo Porque va tan lento Que es que me cansa jugar con él O sea, es que me cansa No es coña Entonces, pues por eso Casi nunca he jugado con 8-bit Pero, a ver, espérate Espérate, porque incluso Me van a quitar las cajas No me quitan las cajas, eh Estas cajas Estas cajas son mías Vale, ha gastado Su básico Ultra Super este Espérate, espérate Cuidado Que me mata, que me mata Vale, vale Me estoy cubriendo muy bien Con las cajas Lo malo es que Me puede reventar en cualquier momento él A ver, con cuidado Vale Vale Madre, me ha echado Madre, me ha echado Yo no sé ni a quién estoy pegando Tiene el básico fuerte Tiene el básico fuerte Hay que tener mucho cuidado A ver si podemos reventar A ver, ¿la ha gastado? Creo que la ha gastado, eh Bueno, bueno, espérate Que aparece otro Max Aparece otro Max Me llevo esto y me piro Me llevo esto y me piro por aquí Regenera vida, por favor Me voy, hasta luego Puede ser que matemos a la B Espérate, espérate A 20, a 20 de vida A 20 de vida Vamos, le mata el meteorito Le mata el meteorito, eh Sí, sí, le ha matado ¿Qué potra tenemos, chaval? Nos llevamos los dos que tenía De energía Y me lo llevo yo Vale, vale, vale Vamos bien Tenemos la ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo me ha dado eso? Madre mía, ya está Uno contra uno Pero por favor ¿Qué partida ha sido esta? Que no tengo ni la ulti todavía Ah, que encima es la Bea Ah, que encima es la Bea Vale, pues con tal de que no nos dé Con tal de que no nos dé Podríamos ganar Porque estoy reventándola un poco Vale, ya me ha dado Ya me ha dado Vale, esquivamos el ataque fuerte Se puede ganar, eh Se puede ganar Como consiga la velocidad La ulti Se puede ganar fácilmente Pero hay que hacerlo bien O sea, hay que recargar la ulti primero Eso es, eso es Le hemos dado A ver si tiene la ulti ella también, eh Ojo, cuidado Tenemos los dos la ulti Tenemos los dos la ulti Y eso no me gusta A ver si puedo dar así un poco Eso es Le ha gastado, le ha gastado Ahora vamos con velocidad Para ti que justo me cae un meterito Justo me cae un meterito, macho Venga, pum ¿Qué? ¿Qué? A mil de vidas ha quedado A mil de vidas ha quedado Bueno, GG Segundos A ver, dentro de lo que cabe Lo estamos haciendo bien O sea, nunca he probado el Brawler Y hemos quedado terceros Primeros y segundos O sea que No está nada mal Puede ser mejor Pero no está mal Como, a ver, cuidado Hay un genio aquí, eh Hay un genio aquí Y esta, esta ¿Dónde está este genio? Míralo, míralo Míralo, míralo Uf, chaval Pensaba que me mataba, tío Nos hemos quedado a nada A nada nos hemos quedado Pero le hemos matado Porque hemos jugado bien Y ahora voy a recargar un poco de vida Mientras se cargan los básicos Y ahora gasto todo En conseguir estas cajas Que me cuesta la vida, tío Es que tarda muchísimo esto En conseguir una caja Romperla o hacer daño, tío El único malo de Max Pero también hay que decir Que la tengo a nivel 1 Como he dicho antes O sea, no sé cuánto quita a nivel 10 Pero obviamente va a quitar más Pero no sé si quita tanto Como para reventar Pero bueno, a ver Por lo menos Tengo aquí 4 cajas ya con la tontería Y esto se me está complicando, eh Esto se me está complicando Esto se me está complicando A ver si eso es, eso es Vale, madre mía, chaval Cómo se le ha anotado El autoima a la Viper Me llevo 6 Me llevo 6 cajitas Voy a llevarme 7 incluso Sin ningún campero por aquí A ver, vale, no hay nadie Me la llevo rápido Cuidado, cuidado Me cae el meteorito a mí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora sí, ahora ya podemos ir a atacar sin miedo Tengo un... O sea, tiro un básico más a alguien Y tengo la ulti Tengo la ulti No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo me piro Madre mía Madre mía Esto de verdad que la Bea Que la Bea está rotísima Que con dos básicos me ha dejado Un tirito de vida Espérate, espérate Voy a ir a ir por la Viper Voy a ir a por la Viper Vale, vale Le esquivamos, le esquivamos Vale Y muerta, vámonos Vale, 9 de energía 9, otro meteorito para mí Cómo no, para variar Muchas gracias, super hotel Y están... Ah, vale, vale Pensaba que estaban haciendo team Pensaba que estaban haciendo team Pero no Pensaba otra vez Otra vez contra una Bea Otra vez contra una Bea Pero esta vez no voy a perder Esta vez no voy a perder No, por favor, no, por favor No, por favor Vale, esta vez gano yo Primeros Vale, no está mal No está mal Vamos mejorando A ver, ya con la tontería La tengo a rango 4 Que no está mal Hemos jugado 4 partidas Bueno, a ver si podemos irnos Con una victoria más Estaría muy bien ganar esta partida O por lo menos mínimo terceros Con mínimo terceros Yo, yo, la verdad es que Me quedo a gusto con esta partida Pero claro, hay que tener cuidado Porque es que las Bea, tío Las Bea, lo que reviente una Bea, tío De verdad, eh O sea, aunque esté a nivel 1 Revienta eso Que no veas, macho A ver si puedo hacerme Con estas cajitas Que, a ver, son Me haría en total con 6 Pero claro Hay un Mortis a la izquierda No sé si va a venir alguien más Por lo menos tengo ya Dos de aquí Y ya, ya viene el Mortis Ya viene el Mortis Ya está, ya está Ahora ya me he quedado sin cajitas ¿O no? Oh, oh, me deja Vámonos, vámonos Mira, corre, corre, corre Por favor, corre, por favor Corre, por favor Venga, tenemos otra más Puede ser quemada con todas Puede ser quemada con todas Espérate, espérate Bueno, no voy a ir a atacar todavía Hasta que no tenga las cajitas Eso es A ver qué está pasando por aquí arriba No puede ser, bueno A ver, la Vivi se ha cargado A un huevo de ahí arriba No sé a cuántos No me lo puedo creer Pum Pum Uy, Dios mío Uy, Dios mío Me voy, me voy, me voy El Max ese y yo Estamos empatados, eh Tiene 5 de energía Ahora yo tengo 7 Pero creo que tiene la ulti Recargada, no lo sé Pero lo que sí sé Es que hay una Vivi por aquí Hay una, mírala, mírala Es que se la ha visto, tío No me voy a acercar No me voy a acercar Porque me va a pegar un patazo Que me va a lanzar Ya verás tú Mira, tiene 6 de energía Esta Max O este Max Sí, esta Max Esta Max es una chica Pero a ver, además es que Tiene la ulti, ¿sabes? Que, claro, a mí me falta La mitad para tener la ulti Porque me he dedicado Toda la partida A coger cajitas Y ahora, pues, ojo Vale, tiene, tiene 7 Tiene 7 Pensé que iba a tener 3 O algo así Se llama Vivi con V, tío Se llama Vivi con V ¿Quién se llama así? Por favor, que, que Mira, la estamos reventando La estamos reventando Espérate Ojo Pues primer puesto O sea, no me lo creo ni yo Primer puesto Repito que tenéis un sorteo Abajo en la descripción Y que podéis participar Completamente gratis Si no tardáis casi nada Pero bueno, en mi opinión Yo diría que Max Es como que hay que pillarle El truco Porque, o sea No es un problema Que quite muchísimo Pero tiene mucha velocidad Y con eso se puede jugar bastante Entonces cuando la gente Empiece a ya pillar el tranquillo Pues yo diría que va a reventar bastante Bueno, voy a dejar ya el vídeo por aquí Podéis suscribiros Si no lo estáis activando La campanita Que se agradece muchísimo Pero bueno Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!